Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Spartan y bienvenidos a un nuevo vídeo Oh yeah biches, si señor chicos, bueno estamos en un vídeo de noticias Y que estamos viendo, bien, estamos viendo que por fin salieron los, la lista de que van a corregir 4J Studios en esta próxima actualización Que va a estar super super bien, como podéis ver han sacado los parches para todas, vale, todas las consolas Xbox, Playstation y estoy mirando y si que es verdad que no salió para Wii, no se si ya la habían sacado anteriormente Pero de momento no la han sacado, así que, ah si, si, está aquí, estoy ciego, vale, no, sin más, estoy ciego Y bien chicos, vamos a repasar un poco la lista y los bugs que van a solucionar, además van a añadir nuevos logros que están bastante, bastante bien Bien, vamos a ver por Xbox, creo que son los mismos, así es, no cambia nada Vale, o sea, no cambia absolutamente nada, así que, de lujo Y bueno, lo que arreglan son básicamente un montón de mobs, lo estáis viendo en pantalla Sobre todo por ejemplo una cosa que me llamó la atención cuando me di cuenta Es que por ejemplo el pigment no caía en oro, o por ejemplo los, donde están aquí, los blaze no soltaban glowstone, vale, o sea, en fin Y bueno, básicamente serían eso, arreglaron básicamente los mobs, que están súper súper bien y tenían muchísimas ganas Ya que podían, no es que rompieran granjas, que también, sino es que, bueno, decías tú, para que voy a farmear en este periodo de tiempo Sí, total, no me sueltan nada, ¿no? Y luego, por ejemplo, también corrieron algunos bugs menores, por ejemplo, que no se generaban las puertas del The End, vale No sé si son las Gateways, o no sé exactamente a qué se refiere Ya sabéis que la traducción no es exacta, pero bueno También que repetaban, no explotaban creo que los cristales con la TNT Y por ejemplo aquí, 11 nuevos trofeos para supervivencia y 7 nuevos trofeos para tumble No sé lo que es tumble, así que ya lo miraremos a ver cuando salga Y nada, este bug no lo sabía, no sabía que existe el para las tolvas, que no recogían los objetos que había encima Y no tenía ni idea Y bueno chicos, ya veis que es grande lo que viene siendo el texto, pero no trae más, o sea, tampoco trae mucho más Y bueno, ya veis que han salido Por cierto, creo que dijeron por ahí que ya había salido No, la actualización todavía no salió Así que por ejemplo aquí pone que la actualización, vale, es enero 2007 No lo estaréis viendo, pero abajo estamos a 30 de enero Y no ha salido aún, simplemente fue cuando publicaron, ¿no? Las listas de cambios Y que más comentaros, ah, por cierto, he cambiado de entorno Lo más probable es que grabe en este entorno el PC Me resulta más cómodo, rollo mesa y tal Bastante guay, la verdad Y espero que se oiga mejor Ya que hay una acústica, bueno, hay menos eco Y bueno, estoy lleno de cosas y tal Y poco más ¿Qué iba a decir? Esta semana todavía no han sacado un parche los de NVIDIA Lo cual no voy a poder seguir jugando a Minecraft de PC todavía Y los directos van a salir de Stardew Valley, ¿vale? Los directos que haga en Twitch van a ser de Stardew Valley No sé, vamos a intentar ligarnos a todas las chicas del pueblo O los chicos, más me da Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si queréis estar al tanto de las noticias Podéis suscribiros al canal Dar la campanita para estar atentos en todo momento Y nada, like Y hasta la próxima ¡Chao, chao!